Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, hola Laura Hoy 12 de diciembre estamos celebrando tu cumpleaños Y esta serenata es con todo el amor y el cariño De parte de tus padres y tu hermano Felipe Y tu Mariachi Juvenil Primera Clase Ángel de mis amores Ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dime que sí, dime que sí Sí, señor El aplauso familia, que se escuche Bueno, todos los que estamos reunidos Familia, acompáñame con las palmas Adentario Happy Birthday Y aquí, Laura ¡Familia, palma, 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 palma Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Laura Happy Birthday to you Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año de mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Que Dios te regale vida Palma, 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 palma Ahí vamos en tono de una canción Ahí vamos a contener con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos, que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi padre de nada en la vida le faltará Y que los cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión muchachos Que los cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos a ti, papá, 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 bendición, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumplan mucho más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Ay, porque yo de mi parte también te cuidaré, mil felicitaciones Por tanta atención, y enseñarle cada día su importancia, su valor Quiero cuidarle en mi corazón Ay, 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 la quisiera detener Y ese fuerte y bonito aplauso para la gran familia de Jesús Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás la crisis Estrenarás tu juventud con esto Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras Tienes que cumplir Flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir Por vivir Yo creo que a todos los hombres Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran Quisieran Tener un niño Luego les nace una niña Una linda hermosa flor Y después la quieren tanto Que se cambian de opinión Con familia Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más hermosa Eres mi Laura bonita Echa de nardo y clave Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la llego a querer Si un día se casa mi niña Vestido de blanco Vestido de blanco Armiño Recordaré Que soñaba Y aunque al nacer Fuera un niño Por eso rezo Y le pido Al señor del gran poder Que el hombre Que se la lleve Se la sepa siempre querer No, 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 no Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Eres mi Laura bonita Cada día más hermosa Eres mi niña bonita Echa de nardo y clave Eres mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Mi niña Ay bonita Ay mi niña Bonita Y no, 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 no Dario que sin aplausos Eh, no sé si nos puedan colaborar con una silla para ella Esperá, muy difícil Una sillita Porque vamos a interpretar una linda y hermosa canción para ti de parte del mariachi Y eso dice Laura, ¿sabes una cosa? Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar, sabes una cosa No encuentro las palabras, ni peronzo, ritmo, prosa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa Ay, no sé ni desde cuándo llegaste y de repente Mi corazón, si no suena amar, sabes una cosa Te quiero mi hermosa y te entrego en esa rosa Y le cuento las estrellas lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte y bonito aplauso para el mariachi juvenil de primera clase Bueno Camila y seguimos con bonitas canciones para ti Esto que dice, ha llegado un ángel Y nuevamente ese bonito y fuerte aplauso para ella Hoy hace quince años que yo vine a ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas para regalos y cosas Como muestras como muestras de amor Zumbar a Laura Laura, Laura ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el atardecer Ha cumplido quince años Ha cumplido quince años con su venta en el daño Que le hará florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para hacer la luz Que ilumine mi ciencero para ver mejor El amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es flor Con perfume a paso Aroma huele solamente amor Ay, 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 Laura Claro que sí, con mucho cariño para ti, Laura Y seguimos con bonitas canciones Bueno, familia, vamos a hacer una cosita, ¿listo? Vamos, no sé si todos nos colaboren para una foto Para que quede también en la página de nuestro mariachi ¿Sí? ¿Les gustaría? Es una selfie Entonces invitamos a mis compañeros aquí Y la mayoría de la familia que pueda hacerse detrás del aula ¿Listo? Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga ¿Es esta la mia? Si Hola ¿Es esta mi agua? No 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 Y pensar que te he cargado en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no me decí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y ese fuerte y bonito aplauso para esa bonita familia que se escucha Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y esa bullita fuerte para Laura Camila Que se escucha Bueno y alguien que me le quiera regalar unas palabritas a la cumpleañera De pronto la mamita o el papito O el hermano que le regaló la serenata ¿Dónde sale hermano? Nada hija te amo Espero te haya sorprendido Espero disfrutes esta linda serenata Que te brindamos tus papás y yo Nada te quiero mucho Eres una mujer súper especial Y por eso mereces las cosas más bonitas del mundo Te amo Y te seguiré amando hasta el infinito y más allá Hija, agradecerle a Dios por tener una princesa tan linda Y estas canciones que hoy aquí Mariachi nos traen Es con mucho cariño Y para que nunca las olvides Te queremos mucho y te quiero mucho Bravo Ok, si vienes a esta linda canción En tus 15 años Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años Laura Que los cumpla muy feliz Solo te pido mi niña Que no olvides tu niñez Ni tampoco estos viejitos Los que te vieron crecer Y que si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace 15 años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus sueños y tus niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Oye, salgan a bailar Pa, 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 pa Celebremos señores con gusto Este día de placer y tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo a su fiel corazón Ay, vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te celebremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Bueno, y las palmitas, las palmitas Cha, 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 cha Solamente un recuerdo ha quedado En la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día de tu santo Tu familia, amigos y Dios Y ese fuerte aplauso para los bailarines Que se escuchan El marichiloto quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no nos deja El marichiloto quiere tomar El marichiloto quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no nos brindan Un, dos, tres, seis, seis Oye Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Y estoy adivinando Qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Ay, vamos a hacer este zapateo Pero creo que lo vamos a hacer aquí Para que por lo menos se escuche ¿Listo? Acuenta Ya lo sacó Dale, deja una pregunta y ya te digo Un momento por aquí Eso Un momento por allá Un momento por allá Oye, la bombilla con las palmas Pa, 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 pa Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco ¡Ey, la voy a poder que se escuche, familia! Y sáquenle candela a esa chiquitita Carlitos Eso, mero, puritito, mariachi, güey, primera clase Oye, que se escuche la voy a poder Pa, 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 pa Cien, gúselo, cien, gúselo Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindos formas, yo me digo, ay, Laurita. Eso. Vamos, 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 eh, 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 eh. Al mirar el que toman, quiero sembrar, que malos presos, yo me digo, ay, fe. Laurita. Eso. Ay, Laurita, 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 es el nombre que yo llevo. No haya muchachos y que retúmelo con los caballitos en el pasto. Un, dos, tres, marchi. Primera clase. Bueno, necesitamos bailarinas. Vamos a bailar. Aquí muchachos, te enseña, tranquila. Agárrese a Carlitos ahí de la cintura fuertemente. Vamos, venga, 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 vamos, bajamos las dos. Agárrese un pollito de esos de que quieran a la cintura, mire. Agárrese cada una. Vamos. ¿Qué gusto? ¿La mamita también va a bailar, no? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto, muchachos, por favor? ¿Ya? ¿Ya estamos? Ay, pero ya estamos completos. Mis ojos se menúman al saber que tu amor, me estoy mirando Que tu amor, me estoy mirando Venga la pieta flor de la cintura del mariachi, porque lo que viene es candela Y celo, celo, un, dos, tres, cuatro Suel, 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 suel Se prendió la fiesta y esta noche va, bebé Venga la misena, que esta noche de serrucho, serrucho, serrucho Y esta noche de serrucho, serrucho, serrucho Y ese es un pervindero Y ese es un pervindero Y sabe que la clava, 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 clava Ahora pasan enfrente por favor Mirando al mariachi a los ojitos La familia con la palma, la familia con la palma Y las mujeres de atrás le pueden agarrar el instrumento al muchacho Y moviendo la cintura de lado a lado Seguimos Un, dos, tres, marchi Primera clase Lo del perro Lo baila Lo baila Lo baila por el lado 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 Ya sé por qué te consiguieron ese vestido Es Anca Señor, sí señor Dos metros reglamentarios ¿Y cómo es? Y en mis días y mi noche Yo me duermo y me desperto Y en mis sueños tengo un templo Yo he pedido No me duele No me duele No me duele Porque no le pegó Aprovechen Estamos en una campaña de Adopta un mariachi Y el muchacho no tiene donde llegar hoy Allá también Y ¿cómo es? Aaaaaaaaaaaaaaaay ¡Laurita! ¡Claro que sí el aplauso, familia! familia que se escuche el aplauso para su mariachi jugando en primera clase seguimos con detalles para ti ahorita esto parte del mariachi para que recuerdes este día tan especial y bueno vamos a prender la torta me dijeron entonces vamos a cantar otra linda canción las mañanitas y toda la familia cantando a del mariachi uy tengo miedo si mejor que alguien lo tenga ¿no? ¡Y suénenlo! ¡Cacho! Hoy por ese día de tu salto le venimos a cantar ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Con jazmines y flores Con jazmines y flores hoy te vengo a saltar Hoy por ser cría de tu santo te venimos a cantar ¡Claro que así el aplauso bonito! Este ha sido su mariachi juvenil primera clase Familia que va a ser una excelente noche Una excelente fiesta Que cumplan muchos años más Oigan, que siga la rumba No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar